¿Por qué no te puedes quedar sin bailar, Cholita? Vamos todos a gozar este guaynimo ¡Saleto, baili, salto! Carlitos López y Luis López Vamos a hacer zapatear a todas las herranías de Juana ¡Eso! Señor cantinero, una cerveza más Señor cantinero, una cerveza más Quiero emborracharme, tomando por ella Quiero emborracharme, tomando por ella Hice una maldición para mi corazón Hice una maldición para mi corazón Por eso ahora vivo en las cantinas Por eso ahora vivo en las cantinas Tanto yo te quise, tanto yo te amé Tanto yo te quise, tanto yo te amé No entiendo el motivo por qué me dejaste No entiendo el motivo por qué me dejaste Y en Sayique, para Botica Señor de la humildad Del amigo Soria Flores ¡Gosa, goza! Señor cantinero, una cerveza más Señor cantinero, una cerveza más Quiero emborracharme, tomando por ella Quiero emborracharme, tomando por ella Quiero emborracharme, tomando por ella Fui una maldición para mi corazón Fui una maldición para mi corazón Por eso ahora vivo en las cantinas Por eso ahora vivo en las cantinas Tanto yo te quise, tanto yo te amé Tanto yo te quise, tanto yo te amé No entiendo el motivo por qué me dejaste No entiendo el motivo por qué me dejaste Te vas, te vas de mi lado, por el primero que vas Te espero no te equivoques y te dejes a llorar Te vas, te vas de mi lado, por el primero que vas Te espero no te equivoques y te dejes a llorar Y saludamos para el amigo del pueblo El Fertineo Carrasco, el Sallique Eso, Zapatiano, Zapatiano, Zapatiano Te vas, te vas de mi lado, por el primero que vas Espero no te equivoques y te dejes a llorar Te vas, te vas de mi lado, por el primero que vas Espero no te equivoques y te dejes a llorar Zapatiano, 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 Zapatiano Quim, bro, mamacín, Zapatiano ¡Zapatiano, Zapatian, Zapatiano, Zapatiano T Reviertel, en survived Te vas, te vas, por el primero que vas Necesito, te vas te partager